Vamos Si señor Tu eres digno señor Y adoramos Vamos señor Yo quiero ver Tu luz brillando en mi A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que tu eres vida La esperanza Perfecta gracia Que tu eres vida La esperanza Perfecta gracia Que no ha descartado Ya no vivo yo Cristo vive en mi Padre quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi Padre quiero ser En tus manos Vamos En gloria De reino De gloria En gloria Transformando Por tu espíritu Yo quiero ver Tu luz brillando en mi A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos Oigan Tu eres vida La esperanza Perfecta gracia La esperanza Perfecta gracia Que ¿Están listos para hacer De nuevo? No vivo yo Cristo vive en mi Padre quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi Padre quiero ser En tus manos De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria Transformado Soy Por tu espíritu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora ustedes Conmigo iglesia ¿Están listos? Vamos digo De gloria De gloria De gloria Si señor De gloria Vamos Levanta tu voz Ahí vamos De gloria De gloria En gloria De gloria De gloria En gloria Transformado Estoy Ya no vivo yo Cristo vive en mi Padre quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi Padre quiero ser En tus manos De gloria En gloria De gloria De gloria De gloria En gloria Transformado Soy Por tu espíritu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya Te adoramos Jesús ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Si tú crees que Dios está en este lugar Si tú crees que Dios está en este lugar Alégrate mi hermano Exáltale al Rey que vive Porque Él está en este lugar Su presencia Está en este lugar ¿Cuántos quieren entrar a la presencia del Señor? ¿Cuántos han venido por una bendición? Oh, si tú has venido con esa bendición Va a depender de tu alabanza Si tú levantas tu voz al Rey Que vive en esta hora Él te va a bendecir Pero yo te invito en esta hora Que tú le adores con todo tu corazón Y a su nombre Aleluya Si Señor te adoramos Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Vamos iglesia, cántalo Pero muéstraselo a Él Con las manos levantadas Diciendo Señor Soy libre en el nombre de Jesús Soy libre Porque tú me has llevado Mi enfermedad Tú me has hecho libre Tú has entregado todo por mí Y si tú has venido en esta hora Mi hermano Hay libertad Es que te has venido a exaltar Al Rey de Reyes Y Señor de ese nombre Tú tienes la victoria En el nombre de Jesús Hay victoria En el nombre de Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Ahora dile conmigo Somos libres Levanta tu voz Declaralo 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 Que somos libres Somos libres Por tu sangre Libres hoy Libres hoy Cuando os puede dar Un grito de juventud